Hace algunas horas les confirmé que el Jimmy Lozano podría continuar al frente de la selección mexicana Esto no es ninguna mentira amigos y amigas, es 100% real Sin embargo lo que tampoco es mentira es que hay personajes de alto poder que se oponen a que esto se cumpla Personajes ajenos a Televisa, muy cercanos a la federación y los cuales ya están alzando la voz para decir Jimmy Lozano no va más, entrenadores extranjeros, de eso sí queremos Hay comunicado por parte de la federación en el cual anunciaron que Jimmy Lozano no es entrenador interino Ahora pasará a ser una opción real para ser el nuevo entrenador del tricolor Un comunicado otorgado por Ibar Cisniega, presidente activo de la federación en el cual menciona esos puntos Entonces cuál es el verdadero problema con que anuncian que el Jimmy ya pasa a ser una opción real El problema señoras y señores es que es un comunicado no escrito por él, ni por Televisa y mucho menos por Juan Carlos Rodríguez Sino que es un comunicado con presión, un comunicado de imposición de un personaje que quiere seguir metiendo mano en la federación En el fútbol mexicano y en demás partes que pertenezcan a la Liga MX Su apellido es Irarragorri Así que no te despegues de tu pantalla que te cuento absolutamente todo sobre este tema El cómo Lozano estaría listo para junto con su base de jugadores Cantarle, en efecto, el tiro a Irarragorri Que no quiere dejar de dar oportunidad a técnicos mexicanos Irarragorri no quiere a los mexicanos Él lo que quiere y desea es un técnico extranjero en la selección Mi nombre es Benjamín Hernández, sean todos bienvenidos a Fútbol Directo Amigos de Fútbol Directo, gracias por continuar conmigo en un video nuevo Antes de arrancar con la información te pido de favor que te suscribas al canal Actives la campanita de las notificaciones y compartas con todos tus amigos Para que no se pierdan ninguna información reciente sobre la selección mexicana Y por supuesto, también el fútbol mexicano Sin más preámbulos, directos, sin escalas Arrancamos con Fútbol Directo Directores, directoras Jaime Lozano está haciendo de manera excelente Las cosas ahí en el tricolor No lo digo nada más por el último partido ante Jamaica Lo digo por todos los que he visto en esta Copa Oro Exceptuando, claro, el partido ante Qatar México ha avanzado a la final de la mano de un técnico Y de un exjugador de la selección mexicana Tenemos a un compatriota ahí dirigiendo a nuestra selección Ya no tenemos argentinos Ya no tenemos colombianos Como recientemente sucedía Era curioso el ver como cuando las cosas iban mal con un técnico extranjero Se recurría a un técnico mexicano para sacar la chamba Para después volver a contratar a un extranjero Y llevar el mismo ciclo del fracaso ¿De quién eran estas ideas? ¿De quién? En efecto, amigos, de algunos directivos de la Liga MX Hoy sabemos que el Jimmy Lozano ha sido colocado Por el gigante de la televisión mexicana Aquel del logo amarillo con naranja El anterior, Diego Coca Fue colocado por Irarragorri Entonces le pregunto a ustedes ¿A quién prefieren? ¿A un extranjero como Coca? ¿O a un mexicano como Jimmy Lozano? Creo que la pregunta es más que obvia La respuesta que ustedes tendrían Es por esa razón que hoy defendemos al Jimmy Lozano Hoy queremos justicia deportiva Se anuncia que el Jimmy ya es una opción real Para quedarse en la selección mexicana Mas no se anuncia que ya se va a quedar en el tri No hay que comernos de un bocado este comunicado Hay que analizarlo letra por letra Las palabras de Cisniega Tienen un trasfondo difícil y perjudicial Para el Jimmy Lozano Ya que según expertos Es un comunicado no hecho por el mismo Cisniega Sino que actúa como un títere Para dar a conocer estos puntos ¿Quién sería entonces el que escribió Este comunicado que se mandó A la federación? Porque tampoco fue Televisa Porque Televisa, sus intereses Están en el Jimmy Lozano Tampoco se trata del comisionado de la federación Quien también en un inicio Era el que iba a ser el presidente En lugar de Cisniega Hablo de Juan Carlos Rodríguez Porque también es un ex-televiso El problema vendría de un personaje Que se la ha vivido afectando a diestra y siniestra Y que ahora al tener la presión de la demanda Por parte de la empresa del ratón La empresa de entretenimiento más grande del mundo Pues está desesperado por conseguir En efecto, ya sabe usted qué Porque le cae una demanda de 100 millones de dólares Y también necesita el apoyo De varios personajes importantes en México Su nombre es Alejandro Irarragorri Quien según algunos investigadores deportivos Es quien está Vaya queriendo Meter mano de nueva cuenta en el tricolor Para ser Grupo Orlegui Quien lleva al próximo técnico al tri Y ojo Ganar dinero Él quiere un técnico extranjero Más no un mexicano ¿Por qué razón? Nadie lo sabe Carajos Nadie sabe por qué Lo que sí sabemos Es que el Jimmy Lozano no lo quiere ahí Por X o por Y Así que Lozano Jugadores afición Y también Televisa Están listos para armar el tiro Con tal de defender la continuidad Del Jimmy Lozano Ya que sabemos En nuestra selección mexicana No se toman decisiones De parte de los presidentes de la federación Las decisiones las toman Los directivos de la liga En las famosas juntas Que organizan Allá en la playita O también En el centro de alto rendimiento Así que si Irarragorri Consigue el apoyo De otros involucrados Ahí en la federación Podríamos ver esta situación En donde habrá que defender A Lozano Acomodar el lugar Defenderlo con justicia deportiva Yo no sé Qué opinan ustedes Amigos y amigas Yo no sé Si ustedes quieren Que Lozano continúe Pero escúchenlo muy bien Escuchen estas palabras O es Lozano O es un entrenador extranjero Y con lo visto con Coca Y con Tata Creo que está de más decir Qué preferimos nosotros Un extranjero O un técnico mexicano Que ha conseguido Medalla de bronce En Juegos Olímpicos Y que ahora ha metido a México A la final de la Copa de Oro Con una plantilla Que ni siquiera Él armó Una plantilla Una convocatoria Que él no hizo Pero que la está secando Adelante Está sacando las papas Está sacando A la selección mexicana Adelante Y la está llevando Escúchenlo bien A una final de Copa Oro Sin siquiera ser Sus jugadores Que él quería llevar En fin Amigos y amigas De Fútbol Directo Déjenos sus opiniones Comenten Compartan Con sus amigos Hagan una mesa De debate Ahí en los comentarios De este video Ustedes ¿Qué prefieren? ¿Jimmy Lozano Continúa? Irarragorri Pone un técnico extranjero ¿Cuál de las dos opciones Ustedes prefieren? ¿La de Irarragorri O la del Jimmy Lozano Continúa? Sé que es difícil Por un lado Está Televisa Por otro lado Está Irarragorri Yo en lo personal 100 veces Televisa Que Irarragorri Irarragorri Yo creo Es de los peores Personajes En los últimos años En la Liga MX De los personajes Que más han afectado Al fútbol mexicano Y que lo va a seguir Haciendo Con tal de conseguir Éxito Económico Con tal de conseguir Acrescentar más Su figura Así es amigos En fin Comenten Compartan Suscríbanse al canal Para poder llegar A esos 10 mil Suscriptores Que ya estamos A menos de 2 mil A menos de 3 mil Vengan Únanse a Fútbol Directo Que como siempre Les traemos La mejor información Deportiva Mexicana Del momento Referente A la selección mexicana Y al fútbol Mexicano Mi nombre es Benjamín Hernández Los dejo con las siguientes Recomendaciones Y recuerden Quédense Con este Próximo video En un próximo video Este lunes Aquí En Fútbol Directo